No hay nadie Quiero ya vi a alguien en el cañón de la derecha Creo No hay gente aquí Hay gente aquí Un rebenan ahí Uy, ¿No escucharon aquí a uno? Un rebenan, te digo un rebenan Escuché un rebenan Escuché alguien adentro Ah, sí, sí, sí Wey, voy a ir a la vangalore Pello, tiro, tiro Ahí viene el rey Ahí son dos en la puerta Abre, abre Está parando Tengo un rebenan Ya, casi perdí el otro ¿Deja? 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 Bete I've had a lot of brain fog recently It's like my issue of sleeping and I also have like a shit diet I have so much brain fog all the time It makes it really hard for me to concentrate while like playing like ranked and just like mediocre things Well, I have uh, I actually had ADD So focusing like for me is always very difficult But since I've gotten on this diet it's like way easier for me to focus I don't know what, I don't know how that correlates only eating me to that but yeah No! Focus here Let's go up, go up, go up Let's go up They hit me They hit me Hey, what are these guys? That shit They're being regulated too Done What are you doing? Bro There's just another kid running up here Well there's three inside, it's two team suite There's a kid sitting in the corner on the roof I'll be able to drop any fire 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 That's not what I wanted Oh you guys are dead? Yup ¿Qué happened? Two teams Bueno Un poco de knockdown if they drop Come near I have Q Jesus Exacto Bryan You'll be alright, I gotcha No Creo que no vamos a poder por ti viejo Hay crafter por aquí Lo fabricamos acá pero está fuera de zona Creo que está armado Nada más trae el ulti y está guancho Pues depende Ay wey no se como caí Wey tengo team atrás y aguas ¿Voy con ustedes o qué? Si ¿O matamos a estos? Es que nos puso atención wey Vienen, 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 vienen Ya literal están en la queta eh Hay uno a la derecha Aquí, aquí ven headlitch Puse ulti, puse ulti Te quité 100 Otros vatos de perro No le di a nadie wey Un chaval, un chaval Es doble ulti verdad? Si Ahí tienes un knockdown 32 Voy contigo, voy contigo Te juro te espero, te espero No tenemos zona si No tenemos zona si Aquí adentro si Ahí se va a sumar Se va a sumar Tengo pa curar Agarra la altura wey Si agarra la altura, agarra la altura Le quité 106, trae este Pinche prowler Voy a avanzar, voy a avanzar Wow esta chingadera me movió Esa rata la conduy Ve A uno Alta La conduy estaba acá wey Lo están matando, lo están matando Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Hay train refresh Hay train refresh No, la puta ulti Ay wey, ese vey no lo vi Hay uno atrás, hay uno atrás Wey No hay swap wey Wey Voy a tirar un humo aquí wey Voy a darle Humo Hay un Revena por ahí wey Me falta el atrás wey Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Revena lo rompí feo Maten Revena, maten Revena 39 arriba Se toca Se toca Se toca Tengo balas Volta a la rata Si, no me haces la rata Mátalo, mátalo, mátalo Trippendis Tws Retro T T T T T T Gracias por ver el video.